Un año más, estamos aquí los falangistas a rendir homenaje a nuestros caídos. Vamos a hacerlo siempre, pese a que empiece. Vamos a empezar el acto con la oposición de la corona al monumento por parte de los camaradas de la VEJ. Adelante, doctor. A continuación, también con nuestra adición, su camarada depositará a las cinco rosas en el monumento. Muchas gracias a todos por haber venido esta tarde a rendir homenaje, a rendir tributo, a recordar a aquellos que dieron su vida por una España mejor justo aquí detrás de nosotros. Muchísimas gracias, como no, a Carlos Batres, presidente de la hermandad de la vieja guardia, y a la propia hermandad por seguir celebrando estos actos. Estamos aquí para recordar y lo que hacemos a nuestros falangistas caídos, y también, por supuesto, a los militares que cayeron con ellos. Asesinados es su inmensa mayoría por los referentes de quienes, no lo dudéis, desearían acabar con nosotros de la misma forma, y que no son otros que socialistas, comunistas y, por supuesto, separatistas. El año que viene, si Dios quiere, estaremos aquí. Si Dios quiere, no siga confiando a los delitos. Si Dios quiere. En estos momentos, en los que el gobierno de España está en manos de los herederos, de quienes asesinaron a cientos de militares y de falangistas en este cuartel de la montaña, venimos a rendirles el merecido homenaje que se ganaron en este, desde entonces, sagrado lugar. Pues, venimos también a expresar nuestra no rotunda a la ley de memoria democrática. Tenemos una cita aquí el año que viene, legalmente o sin legalidad, si nos dan permiso o si no nos dan permiso. Pero no vamos a dejar de venir a homenajear a aquellos que la izquierda asesinó, precisamente en este lugar, aquellos que la izquierda quiere ocultar sus crímenes. Insisto, frente al sectarismo, frente al revanchismo, frente al odio de los criminales de la extrema izquierda, aquí, frente a los fronquistas. Gracias. 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 Gracias.